Hola, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Como habéis comprobado ya en la miniatura del vídeo, os traigo un pequeño haul de las últimas compras que he hecho esta semana en Zara que me encantan y espero que también os gusten a vosotras. Así que comenzamos con el vídeo. Bueno, vamos a empezar por las primeras cositas. Como ya habréis visto, lo primero que me he comprado es esta blazer, así como en un rosa crudo, rosa palo... La verdad es que no sé. Rosa, pálido, por decirlo en una terminología más común para todos. Me encanta, tiene remangada un poquito la manga. Es bastante larga, ¿vale? Es del corte largo que se lleva este año. Y os dejo el precio, la verdad es que queda muy bonita. Y el precio... es de 39,95. Yo me cogí una talla M porque la verdad es que quiero que me quede bastante suelta y ya os digo, es muy bonita. Estuve dudando entre esta y otra que había de flores en verde, que seguro que muchas ya la habéis visto, que era súper bonita, la verdad. Pero bueno, creo que al final esta la voy a usar más porque creo que es un color que combina bastante con todo, que nunca pasa de moda. Y al final yo creo que los estampados, o al menos en mi caso, me cansan bastante. Suelo ponerlos y luego ya como que... La segunda cosa que me he comprado y que estaba súper, súper bien de precio es esta camisa. Os digo que estaba súper bien de precio porque lo tenían en esto de Special Price, ¿no? Me costó 12,99. Y es esta camisa a rayas que, mira, si os digo la verdad, ni me la probé, ¿vale? Tiene perlitas por el cuello que se llevan mucho ahora, durante este invierno, se van a llevar mucho las perlas. Y ya te digo, tiene el detalle en la manga y luego también en el cuello. Así, muy bonita. Es básica, pero bueno, creo que también la voy a poner mucho con un vaquero, un pantalón blanco... Bueno, yo creo que sobre todo con vaquero, ¿no? Comentarme qué os parece a ver si os gusta, ¿vale? La siguiente cosa que me compré y que seguramente ya visteis, que la verdad que me la envolvieron bastante, son estos súper pendientes, ¿vale? Que seguro que lo visteis por Instagram a muchas bloggers, porque la verdad que los tiene todo el mundo. Lo sé, los tiene todo el mundo, pero no me importa, me encantan. Y tiene muy, muy buen precio, son los 12,95, os lo acerco para que lo veáis. Son así, combina bastantes colores, el morado que este año también se va a llevar mucho en invierno, algunas piedrecitas y bueno, luego los flecos son en verdes, me encantan. Son así bastante largos, ¿eh? Y ya te digo, el precio, 12,95, la verdad que me parece que está muy bien de precio, ¿eh? Bueno, sobre todo, no sé, pues para salir, hombre, esto para todos los días, para diario, como que no. Pero bueno, para salir creo que, no sé, están muy cookies, la verdad. Y, por último, en Zara me cogí estos botines que, mirad, ahora a Zara te los dan en un saquito, que mira, nunca me lo habían dado, la verdad. Tengo comprado mucho calzado en Zara, pero nunca me habían dado esta bolsita, y creo que menos mal, ¿no? Porque, jolín, yo qué sé, pues tenerlos... A mí siempre me gusta mucho, o sea, me gusta tenerlos en cajitas y ordenados y colocados, sobre todo porque, porque si no se estropean también, para que se consigan. Sobre todo estos, ¡tachán! Porque son muy delicados, son de terciopelo. La verdad que yo creo que es la compra que más me gustó de las que hice. Os lo acerco porque es que la verdad que es una preciosidad. No se lo vi a nadie todavía, la verdad que nada más. Llegé a la tienda fue lo primero que vi, y me... vi mi talla y me los cogí. Son así como un color... no es rosa palo, es como un rosado... es como un rosa morado, ¿vale? Y ya os digo, son de terciopelo, el taconcito es bastante cómodo porque, como veis, es ancho, y tiene perlitas, como la camisa que me compré antes y que os dije. Y el precio son de 45,95. A ver, no son baratos, pero ya sabéis que todo el calzado de Zara cuesta más o menos lo mismo, todo es de 30 para arriba, pero bueno, creo que tienen buen precio porque, no sé, me gustaron mucho. Son bastante exclusivos, además, no sé, la verdad que son súper, no sé, cookies. Ya no solo por el color y por las perlitas, no sé, es que me encantan, la verdad. O sea, tengo una gana de estrenarlos, en cuanto pueda me los pongo. Y la última cosa que os voy a enseñar, y que en realidad ha sido un regalo, pero lo voy a incluir dentro del haul para enseñároslo, es este bolso de temporada, de nueva temporada, de Bimba y Lola, que me encanta también. Es como veis así acharolado, tiene un tamaño muy bueno porque era lo que más me gustaba, ¿no? Que el tamaño no era ni excesivamente grande, ni tampoco era un bolso pequeñito de estos que se llevan ahora, que la verdad que está muy bien, pero si eres una persona que lleva 20.000 cosas en el bolso como soy yo, pues al final los pequeños no tienen mucha utilidad para mí. Entonces me había encantado, ya lo había visto por la web, y nada, cuando lo fui a ver a la tienda, que fui a verlo con mi madre porque fue ya la que me lo regaló, pues me gustó mucho, mucho, mucho. Es negro, ya lo quería en negro, pero lo tenéis, por si queréis ir a verlo, lo tenéis en un color rosa, que es súper bonito, súper bonito, y no sé si es un poco más pequeño o es el mismo tamaño, pero súper chulo el rosa. En realidad no me lo compré en rosa porque, bueno, tomo muchas cosas en rosa, y necesitaba un bolso negro. Y no sé, creo que es chulísimo. Tiene un asa, viene con la típica asa que viene en los bolsos de Bimba y Lola, que además te queda muy bien porque te queda así como a la altura del muslo. Y no sé, bueno, ya me lo veréis. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, lo sé, he vuelto a ser muy breve, pero mañana tenemos un bodorrio de unos amigos y estoy con los últimos preparativos del vestido y demás. Y nada, tenía muchísimas ganas de enseñaros este haul. Si os ha gustado podéis darle like, y cualquier cosa que me queráis comentar, ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios. Adiós, y nada, me despido hasta el próximo lunes, os mando un besado. Que paséis un buen fin de semana y nos vemos. ¡Chao!